Hola a todos, ¿cómo están? Soy TF Coyote F1 nuevamente y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video review acerca de mis automóviles de colección y esta vez, como pueden ver, les traigo uno que lo conseguí en mis vacaciones en la Quinta Región, en Quintero y se trata de el Volkswagen Beetle o Volkswagen Scarabajo Cabriolet, año 1951, versión Meistl y bueno, dejo la cámara acá y empecemos ¿Qué les puedo decir sobre este autito tan hermoso? Como ustedes pueden ver, esta unidad es de color rojo pueden ver que el color presente es el rojo podemos ver por ejemplo que las gomas de las ruedas son de cara blanca y podemos ver por ejemplo podemos ver ahí un grabado en el taparruedas vemos un grabado de el logo de Volkswagen y también hay otro aquí pero este está al revés ahí ven otro el logo de Volkswagen y en los dos lados también se ve también ahí pueden ver pueden ver ahí otro logo de Volkswagen además además pueden darse cuenta que se le abre las puertas los asientos son los asientos se pueden mover además se abre acá atrás podemos ver ahí el motor el motor todos los Volkswagen todos los Volkswagen Scarabajo siempre llevan el motor atrás bueno solamente los antiguos los modernos lo llevan adelante ahí lo pueden ver pueden ver ahí que la patente dice KSBW59 a ver si alguien me dice qué significaría eso porque hasta ahora no tengo idea y ahora trato de ajustar bueno esta puerta está en la puerta izquierda ahí esa puerta alguna vez está suelta ahora vamos en la parte del cofre de adelante ahí podemos ver que trae el tanque de gasolina y el y la rueda de repuesto o el neumático de repuesto también ahí la tapa la tapa del tanque de gasolina trae otro logo de Volkswagen también podemos ver la patente la misma patente del otro lado muy muy lindo este auto muy lindo además las ruedas se mueven sin ningún problema lo único malo o si es que esta parte está chueca la parte está del parabrisa está chueca y además el parabrisa no sé qué pasó pero ya le explico y bueno cómo es que lo conseguí este auto bueno yo este auto lo conseguí lo conseguí gracias a un amigo o sea digo gracias al hijo de una amiga de mi mamá lo conseguí en realidad él me lo regaló y y bueno y lo que le hace falta también es un techo un techo le hace le hace falta porque bueno no sé qué pasó con ese techo pero en algún momento lo voy a en algún momento no sé si lo voy a conseguir además acá también pueden ver en la parte de adentro pueden ver el volante los indicadores la palanca de cambio el freno de mano la manilla la manilla de las puertas también pueden ver el asiento trasero de los pasajeros muy muy bueno y bueno otra cosa también es que por si no lo sabían para los que no saben este auto la idea de crear este auto fue idea de el ingeniero alemán Ferdinand Porsche pero lamentablemente durante la segunda guerra mundial Hitler Adolfo Hitler le robó los planos a Ferdinand Porsche para fabricar este auto y bueno este auto me encanta mucho es un clásico una leyenda este auto y bueno para finalizar si les gusta este video por favor tienen que dejar comentarios por favor no se olviden de dejar comentarios y de de hacer clic en me gusta como como siempre yo lo pongo en los videos y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir soy TFCoyoteF1 nos vemos en otra ocasión cuídense chao chico chico ¡Gracias!